Nuestros sorteos son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. ¡Buen provecho tengan todos! La primera. Tu lotería. Con su quiniela, pale y tripleta, les da la bienvenida al sorteo del mediodía de hoy. Viernes 5 de agosto de 2022. ¡Buena suerte a todos! Buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a esta entrega de su sorteo de las 12 del mediodía de la primera. ¡Tu lotería! Yo soy Yindi Valeria y en esta tarde me acompaña Gabriela de la O. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Yindi. Buenas tardes a todo el público que esté en sintonía con nosotros a través de Digital 15 y Luna TV. Les deseamos prosperidad, abundancia y muy buena suerte para todos. Hazlo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, pale y tripleta en los puntos de ventas autorizados del país. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a nuestro sorteo. En representación del Ministerio de Hacienda, nos acompaña la licenciada Ana Zarzuela. Como representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez, la licenciada Nicole Ramírez. Como notario público, bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Y de este modo iniciamos nuestro sorteo de la tarde de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... Treinta y cinco. El bolo ganador del segundo premio es el número... Treinta y cinco. El bolo ganador del tercer premio es el número... Noventa y uno. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores. Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad de las redes sociales a través de la cuenta arrobalaprimeradom. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos, visita nuestra página web www.laprimera.do. Para ver este y sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. A continuación se muestran en pantalla los números ganadores de la tarde de hoy, viernes 5 de agosto del 2022. Primer premio, treinta y cinco. Segundo premio, treinta y cinco. Tercer premio, noventa y uno. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores del sorteo de esta tarde. Recordándote que tienes otra cita con nosotros esta noche a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de La Primera, Tu Lotería. Hasta las ocho. Felicitamos a los ganadores. Nos reencontramos a las ocho de la noche con el sorteo de Diniela, Pale y Tripleta. La Primera, Tu Lotería. La Primera, Tu Lotería.